La cantidad de delincuentes, la cantidad de personas que venden droga, otros que compran y bueno, para comprar y para vender se necesita plata. Y bueno, ¿qué hacen? Roban. Nos roban acá al barrio, a distintos barrios vecinos y bueno, lamentablemente estamos muy afligidos por este tema del narcomenudeo. ¿Son adolescentes, son del barrio, vienen de otros lados, los tienen identificados? No tan identificados algunos los del barrio, si los conocen, varios vecinos dan testimonio de que ellos saben, de que ya, que ellos tienen, que saben dónde consiguen, dónde la venden. Bueno, ya se ha hecho un paneo más o menos con la cantidad, pero obviamente van saliendo más, van saliendo nuevos. Entonces, bueno, se nos complica un poco la cosa, pero vamos a trabajar en conjunto con la policía para poder ver y sobre todo las personas que a nosotros, que no a nosotros, sino que a varios vecinos, muchos vecinos han sido damnificados por el robo. Hay muchos chicos y están ofreciendo droga a otros chicos, a chicos pequeños. Entonces, eso da la pauta que las mamás tengan miedo y que no quieran mandar sus niños a la plaza, porque, vos has visto, la plaza es un centro de recreación para niños. Y que vayan grandes a venderle o a regalarle algo para que los chicos luego se hagan consumidores es un peligro tremendo para ellos. ¿Qué pasa con la policía? Sabemos bien que en San José hace poco más de un año se instaló de manera definitiva un carromato que no resolvió los problemas del lugar, porque básicamente es una unidad muy chica para un barrio sumamente populoso. Pasa lo mismo en 2 de abril, pasa lo mismo en las tipas. Ustedes ni siquiera tienen eso. Exactamente, nosotros, porque nosotros hemos apoyado la comisaría que se iba a poner ahí, bueno, justo fue en el momento que estaba con todo el problema de la chicayara y bueno, nosotros firmamos los distintos centros vecinales para que se realice una comisaría, porque tenía el espacio físico, todo. No se ha hecho una comisaría, no pusieron un carromato y bueno, con una o dos personas nada más. Fue difícil, bueno, le donaron una moto, tampoco, porque no puede una sola persona andar por la calle en una moto, lo voltean de una pedrada, lo sacaron sin vergüenza. Entonces, nosotros hemos hablado casualmente con el ministro y hemos preguntado, ¿qué vamos a hacer con la alcaldía?